Las órdenes de evacuación forzosas emitidas por las autoridades israelíes se extienden ya por una cuarta parte de Líbano, según las Agencias de Naciones Unidas para los Refugiados, que recuerda que más de un millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares con una escalada de ataque que está provocando efectos devastadores para la población civil libanesa. Quienes huyen al sur de Líbano se refugian en otras zonas más al norte o incluso en países vecinos como Siria, a donde ya han cruzado más de 283 mil personas, un 70% de ellas sirias. Los refugiados sirios, que anteriormente habían buscado seguridad en Líbano al escapar de la guerra, escapan de nuevo para salvar la vida, apuntó la responsable de ACNUR. Muchos de ellos, ha añadido, vuelven a los lugares de los que huyeron hace años, sin saber siquiera qué encontrarán a su retorno o si tendrán una mínima posibilidad de salir adelante. Diversas agencias humanitarias han unido fuerzas para tratar de atender las necesidades de estas personas en un país, Siria, en el que ya de por sí el 90% de la población necesita ayuda humanitaria.